Es una asociación que engloba Camareras de piso y también limpiadoras Todo lo que es del sector de piso de hostelería Y bueno, por explicar un poco Cómo se organiza esta asociación Decir que en el año 2014 Un sociólogo pidió a los sindicatos Que lo pusieran en contacto con camareras de piso Para estudiar la problemática del sector Y escribió un libro que se llama Las que limpian Entonces, a raíz de ese encuentro Entre diferentes camareras de piso Explicando cada una de sus problemáticas Pues se vio que aunque en algunas provincias Había avance en los convenios colectivos Pero que las camareras de piso tenían una problemática Generalizada en la mayoría de los sitios Y por lo tanto se pensó en organizarse De cara a conseguir que los sindicatos Se hicieran también eco de esas reivindicaciones Propias de las camareras de piso Y entonces por eso se llama Como las que limpian Pues las Kelly Y en este caso en Málaga Kelly Unión Málaga Entonces también Kelly No es un nombre así frívolo de decir Las Kelly Sino que las Kelly en griego Significa mujeres luchadoras De que eso es lo que se trata Que el colectivo de Kelly Unión Málaga Es un colectivo de mujeres luchadoras Las reivindicaciones son muchas Está el tema de las enfermedades profesionales Hay enfermedades profesionales Que afectan a las camareras de piso Por ejemplo Muchísimas están operadas del túnel carpeano Problemas en los codos Problemas en la cintura También en rodillas Hay muchos problemas que son degenerativos Y se pide que se considere Como enfermedad profesional Ha habido un pequeño avance En un acuerdo que firmaron Comisiones UGT Con el gobierno hace poco En el se reconocía De que eran enfermedades profesionales Las que tenían las camareras de piso En los miembros superiores Pero no todavía Por ejemplo Lumbargia Ni con artrosis O cosas de ese tipo Todavía no está No está reconocido Por lo tanto Una de las luchas Que hay pendientes El reconocimiento De enfermedad profesional También la jubilación Una camarera con 60 años Verdaderamente no puede aguantar Las cargas de trabajo Que se le están implantando En estos momentos Por eso Lo que se está pidiendo Que igual que a otros colectivos Se le concede La jubilación anticipada Pues que las camareras de piso Se incluya dentro De este colectivo Y también Otra lucha Que aquí concretamente Está en Málaga El cumplimiento del convenio El convenio Ha sido un avance Respecto de la lucha Contra las subcontratas Se ha conseguido De que las compañeras Que están trabajando En sus contratas Cobren lo mismo Que las del hotel Como si trabajara Para el hotel Y que tenga Y que tenga Los mismos derechos El problema Que nos estamos encontrando Es que no lo cumple No se está cumpliendo El convenio Entonces ahora Lo que Una de las exigencias Es el cumplimiento Del convenio Y también La derogación Del artículo 42.1 Que se implantó Tras la reforma Laboral Que crea Un gran perjuicio Porque permite La subcontratada De la actividad Propia De la empresa Que es lo que Nosotros estamos En contra Por ejemplo Si un hotel Que se dedica A alquilar Podíamos decir Habitaciones A la gente ¿Cómo es posible Que puedan Subcontratar Su actividad Principal? Entonces Nosotros La lucha Es intensa En ese sentido La actividad Principal De la empresa No puede ser Subcontratada Y tiene que estar Todos los trabajadores En la misma En la misma Plantilla Eso entre otras cosas Pues son las reivindicaciones Fundamentales De las Kelly Unión Málaga En coordinación También Con Kelly De otras provincias Que hay que decir Que cada vez Se están Constituyendo Más asociaciones En otras provincias Bueno Yo la verdad Que yo llevo En la lucha Toda la vida Podríamos decir Yo Ahora mismo Estoy jubilada También voy a decir Una cosa Que en la asociación Kelly Unión Málaga Hay trabajadores Tanto hombres Como mujeres Que están jubilados Han sido de hostelería Y forman parte De la asociación Porque ve Que es un colectivo Que tiene muchísimos problemas Y quieren contribuir En su solución Entonces Hay gente Que tiene más experiencia De lucha Y otras menos Ahí se combina En las Kelly Ahora mismo Aquí en Málaga Hay mucha gente nueva Jóvenes Que se incorpora Al sector Y hay un gran desconocimiento Sobre sus derechos Tienen miedo Están presionados Por la La joven Fundamentalmente Por la gobernanza De su departamento En cuanto Que es No No es una forma De presión Que podíamos decir Te voy a quitar sueldo Porque eso no puede Descarado Es de otra forma Más civilina Podríamos decir Pues Si me has pedido Un día Para cualquier problema Que tenga No te lo doy O si quiero Este fin de semana Tampoco te lo voy a dar Y en vez de ponerte Tres habitaciones De salida En tu cuadrante Pues te voy a poner Diez de salida Y mientras que a otra Más amiguita A lo mejor le pone Dos de salida Entonces En eso también Eso va en relación Con las cargas De trabajo Nosotros Una de las luchas Fundamentales Que tiene la asociación Es por las cargas De trabajo Tiene que estar Compartido el trabajo No se puede Hay camareras Que están contratadas Seis horas Y sin embargo Se le dice Que tienen que hacer Veinte habitaciones Es decir La camarera Es contratada Por hora No para realizar Un número concreto De habitaciones Y eso se está haciendo En muchísimos Hoteles hoy día Sobre todo En hoteles pequeñitos De esos que hacen Ofertas por ahí Habitación a tanto Y hacen Ofertas especiales Pero ofertas especiales Sacándolas De las costillas De las camareras De piso Pues sí Es que eso Por ejemplo Hoy día Hay jóvenes Que tienen fuerza Y tienen más empuje Pero también La experiencia Sirve Sirve para algo ¿No? Y muchas veces Nos encontramos Que incluso Hay personas mayores Que estamos ahí Empujando a los jóvenes Como diciendo Espabilar Espabilar Que nosotros Que a nosotros Nos ha costado mucho trabajo Llegar a conseguir Lo que tenemos Que si vosotros No espabiláis Lo vamos a perder Entonces Esa es nuestra misión Hoy día De acompañar Y todos juntos ¿No? Porque uno tenga Más experiencia Aquí no hay medalla Aquí no hay grado Somos uno más Una más En el colectivo Pero que nosotros Impulsamos A lo mejor Que las jóvenes Que se están incorporando Hoy día Pues que se muevan Y luchen Para no perder Ningún derecho Y para conquistar Lo que nos falta Yo verdaderamente No puedo sufrir Ninguna Bueno Represalias Que me agredan En la calle A lo mejor Los colectivos Eso que están Lo innombrables Que están apareciendo Hoy día Pero miedo Miedo ninguno Y es que además Nosotros Más mayores Nosotros hemos luchado En condiciones Que sí Era diferente En el franquismo Hemos estado también Batallando Por lo tanto Ahora mismo Miedo No No Debemos Detener Y Lo que sí Es verdad Que hay En los hoteles Hay que implantar Condiciones Para evitar Que las trabajadoras Se les presionen De esa forma Que hemos dicho Pues utilizando La necesidad De que Tienen que cuidar Un familiar Y no te doy El turno Que quieras Aunque oye Es que tengo Mi madre Con Arceime Y me tiene Que hay un caso Muy claro Que tiene la asociación Una trabajadora Que tiene la madre Con Arceime La empresa Tiene varios hoteles Y le dice Oye Hay un hotel Al lado de mi casa Yo tengo a mi madre A mi cuidado Te traigo todos los papeles Cámbiame de un hotel A otro Y los dos Están las mismas plantillas Y se le niega Eso ¿Por qué se le niega? Porque Reclama sus derechos Si no lo reclamara A lo mejor Se lo daría Entonces Nosotros creo Que debemos De poner la asociación Y los sindicatos También hay que decir Que los sindicatos También juegan Un papel Importante Y por eso La gente Tiene que organizarse Trabajar En los comités De empresa Presentarse Nosotros decimos Que las camareras Se presentan A los comités De empresa A los comités De salud laboral Desde los comités De salud laboral Es donde se puede Controlar Lo que es Las cargas De trabajo Entonces Para evitar Que se presionen Las trabajadoras Y por miedo No No la dejen Moverse Ni participar En la En la lucha Yo creo que la lucha Continúa Yo cuando alguien Me dice Todavía Digo Mira Ya está Como alguna gente Oye Gloria Todavía Digo Ya a mi edad ¿Para qué voy a cambiar? Digo Mi vida es la lucha Si es la lucha Y seguirá siendo la lucha ¿Es que la lucha? No 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 Gracias.